Hola, muy buen día. Muy buen día. Gracias por estar otra vez con nosotros en esta transmisión que realiza Alcaldes de México por las diferentes regiones del país para conocer en voz de presidentes municipales y gobernadores lo que se vive, lo que se está, la realidad que se está viviendo en los municipios y estados del país ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por un lado, en este viernes está terminando la cuarta semana desde que autoridades sanitarias federales anunciaron el inicio de la llamada nueva normalidad. Pero por otro lado, estamos viendo también las cifras oficiales en cuanto al número de contagios y fallecimientos que siguen en aumento. El día de hoy conversaremos sobre estos temas con Rosario Quintero Borbón, presidenta municipal de Navojoa, Sonora. Rosario, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ha sido muy difícil. Grandes campañas de difusión de perifoneo en colonias, en comunidades. Navojoa, como te digo, tiene 180 mil habitantes, tiene 104 comunidades, tiene 93 colonias. Entonces, ha sido muy difícil, pero ha sido también mucha sensibilización y mucha concientización la que se ha hecho. Ahorita, la acción más reciente que traemos es a través de los funcionarios que hemos nombrado las brigadas de la vida, funcionarios de las diferentes dependencias municipales que andan en las calles entregando cubrebocas, entregando gel antibacterial y, por supuesto, trípticos ilustrativos con sugerencias de cómo cuidarnos más. Entonces, ha habido mucho apoyo en ese sentido. Hemos estado siguiendo los protocolos de salud estatal y salud federal que nos hemos estado guiando. Creamos, conformamos el comité jurisdiccional municipal con representantes de diferentes dependencias de la jurisdicción, pero también con los diferentes directores de los hospitales de aquí, con salud municipal, protección civil, con cruz roja, con seguridad municipal. Entonces, hemos estado trabajando muy de cerca también en la mesa de seguridad y hemos hecho todo lo humanamente posible. ¿Qué porcentaje de la población representan estos grupos vulnerables? No es mucho el porcentaje, pero ya en impacto sí podríamos decir que a lo mejor un 10% de la población que está dentro de esta situación en este sentido. Pero hay otro tipo de microempresarios que no entraron en esta clasificación y a ellos a través del programa federal de apoyo de créditos y del programa estatal de créditos, pues se les está apoyando, ¿verdad? Se les está apoyando con créditos de 50 mil, de 25 mil pesos, tanto por el estado como la federación. Y pues aquí en el municipio no nos quisimos quedar atrás nosotros también. Y de un fondo de ayudas diversas, de presidencia que tenemos y de Sede Sol, de ahí también estamos apoyando a la gente con 10 mil pesos a esos microempresarios de pérdida para pagar la renta, pagar la luz y a otros con 5 mil pesos. Sabemos que no es mucho, pero el municipio también está haciendo lo propio en ese sentido para ayudar a los... ¿Cuántos créditos de estos se han otorgado? Más de 200 en el municipio y en el estado llevan más de 400 y el federal pues otro tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido pues hemos estado apoyando a nuestra gente de manera cercana. Cuéntanos cómo ha sido la evolución de la pandemia específicamente en el municipio y cuál es el estatus al día de hoy. ¿Cómo ha respondido el municipio ante esta coyuntura? Bueno, nosotros a partir de que empezamos a trabajar con la federación en esta forma de identificar qué íbamos a hacer. Primero evaluamos en qué condiciones estábamos, cuáles eran los elementos que teníamos a nuestro alcance, cómo estaban nuestros hospitales, cuál era nuestra capacidad como municipio para poder brindar apoyos. Entonces, el día 16 de marzo iniciamos un programa donde nosotros suspendimos todas las actividades, cerramos parques, cerramos todas las áreas de aglomeración de personas, cerramos todos los espacios públicos, literalmente todos, y con ello implementamos un plan de 67 acciones, el cual llevaba primero a hacer un reordenamiento financiero porque los impactos financieros iban a ser importantes. Hicimos una reducción del 38% de todas las participaciones y de todas las acciones a efecto de ir focalizándolo en poder tener algunos recursos para atender primero el equipamiento de nuestros elementos que estaban al frente, el personal de presidencia que iba a estar en las áreas más importantes, como lo son los filtros que establecimos en el centro de la ciudad. Fueron ocho puntos de filtro, de lo cual permitía primero educar a la población a través de brindarle la información del riesgo que representaba entrar a la zona centro de la ciudad y esto nos arrojó un dato muy importante. Nos dijo a través de la contabilidad que en el centro de la ciudad se movían cerca de 37 mil personas en el horario entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. La información que fluye a través del sector salud es aquella que se corrobora por el sector salud. Pero recordemos que el protocolo Sentinela decía que esto solamente representa el 10%. Faltaría analizar el total de población y con ello nos damos cuenta de otras realidades. Por eso nosotros acudimos a alimentar los datos a través de cuáles son las actas promedio que se emiten por medio del registro civil y cuáles son las inhumaciones promedio que se desarrollan. Y nosotros andamos en actas arriba del 60% más y en inhumaciones recurrentes promedio mensuales por arriba de casi el 80%. Para nosotros el principal reto ahorita es controlar la movilidad. Controlar la movilidad para evitar la propagación más del virus. Estamos haciendo constantes llamados. También nuestras patrullas incluso traen sus calcamonías grandes de quédate en casa. Las patrullas traen el perifoneo en comunidades y en colonias como la policía estatal también. Entonces todos están trabajando unidas las diferentes corporaciones y haciendo un solo frente para evitar la propagación del virus a través del perifoneo, de alertar a la gente y de que se queden en casa. El principal reto ahorita es controlar la movilidad. Que la gente no salga de casa, que se quede lo más que pueda. Nosotros estamos, a diferencia de Zitácuaro, pues en el riesgo más elevado, semáforo en rojo. En nuestros casos, pues la letalidad aquí es del, tenemos 51, es del 14%. Y pues no queremos que aumenten los casos. Hay casos que Navojo, hay días que Navojo tiene tres casos, cuatro casos, pero hay días que tiene 24, 25, 30 casos. Hay otros que no tienen ningún día de funciones, como el día de ayer, que no hubo ninguna de función, pero pues hay otras donde tiene dos o tres. Entonces, ahorita, el reto más grande para nosotros y para el estado de Sonora es controlar la movilidad. Por eso es que todos los giros no esenciales, pues están cerrados hasta ahorita, hasta que nosotros no recibamos una instrucción estatal o federal de que el semáforo cambió. Aquí el comité, pues estamos en esa sintonía de tener cerrado todo y está cerrado. Entonces, no hemos considerado por el momento reapertura así de los negocios, aunque estemos preparados. Pero también, como dice el compañero, pues también nos da miedo que esto se dispare aún más. Entonces, esperamos a corto plazo que se lleven a cabo esas pruebas que ya se están trabajando en coordinación, el gobierno del estado y nosotros poniendo un espacio y todo. Y el equipo médico especializado para la toma de esas muestras, de esas 5.000 pruebas rápidas que van a llegar a Navajoa. En cuanto a la economía, pues seguirlos apoyando de manera cercana, como lo hemos estado haciendo, tanto del gobierno federal como el gobierno estatal, que también hizo llegar los apoyos de créditos y demás. Y aquí el gobierno municipal, pues haciendo lo propio, nosotros también dándole a la gente, pues ese apoyo para pago, pues de cosas básicas que necesitan, ¿verdad? También le vamos a, estamos dando apoyo a actividades esenciales y que necesitan reactivarse más, como son panaderías, fruterías y demás, que necesitan reactivarse porque sí están vendiendo, pero a lo mejor no lo suficiente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente están abiertos los centros comerciales grandes, Norma. Entonces, el comercio local, el comercio más chico, pues la gente se está yendo a las grandes cadenas y que aquí hay algunas. Entonces, el comercio local, pues está sufriendo el que la gente no vaya ahí, ¿no? Entonces, sí, no podemos permitir la apertura. Ahorita estamos en rojo, riego máximo nosotros. La estrategia que nos está implementando el gobierno del Estado es que busquemos los mecanismos para buscar romper estas cadenas y con ello disminuir los contagios, para que si en algún momento esto se agrava, pues también se tomen decisiones quizá más difíciles, como ya se han venido tomando en tres municipios de aquí del Estado de Michoacán, donde está cerrado la totalidad del municipio derivado de que se ha multiplicado por 200 o 300 por ciento el nivel de contagios en una o en dos semanas. Entonces, el nivel de riesgo es alto. Nosotros aquí en Michoacán tenemos 113 municipios muy cercanos unos de otros e interactuamos mucho. Entonces, definitivamente creemos que el riesgo es latente de que el nivel de contagios pueda ser exponencial y con el nivel de población que contamos aquí, que tenemos aquí en Citacuero, pues seguramente pudiéramos tener muchísimos riesgos a la hora de que nosotros tengamos todo apertura. Ahora, en este municipio, no sé si en los demás, tuvimos un recorte de participaciones federales al ramo 28 por cerca del 25 por ciento. Y esto nos ha impedido desarrollar nuestras actividades recurrentes, hacer una compactación de la administración, recortar incluso plazas para nuestro sostenimiento y abocarnos exclusivamente a lo mínimo indispensable. Estamos haciendo el pago adecuado de nuestros servicios de impuestos y alumbrado público como parte de lo más esencial, pero realmente hoy estamos trabajando en condiciones muy por debajo de lo que el municipio ya de por sí había tenido, porque es la tercera reingeniería que realizamos en virtud de que los recursos económicos no están fluyendo en esta región. Y pues tenemos que ser mucho muy creativos con estos retos que tenemos enfrente. Por eso, la parte financiera y la parte económica, le damos un tratamiento que es exclusivamente del gobierno. Y en cuanto a la parte social, pues bueno, ahí estamos viendo nosotros la incorporación de herramientas que permita la sostenibilidad. Porque también hay que decirlo, el impacto que estamos teniendo derivado del desempleo, derivado de la falta de actividad económica, lo estamos viendo impactado en materia de seguridad pública. Y pues bueno, guardar el equilibrio es complicado, por lo cual, para mí, el principal reto está en la coordinación que yo pueda tener con la sociedad y en la participación de cada uno de los sectores para poder solucionar y hacerle frente a este reto que se ve que no va a terminar. No solo, tal como nos lo han expresado, se requiere de la coordinación de todos los sectores dentro de la población de cada uno de los municipios, pero también entre los diferentes órdenes de gobierno, entre los municipios, sus estados, los estados a los cuales pertenecen y la federación. Estaremos muy atentos al seguimiento y a la evolución de cada uno de estos lugares. Por ahora, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido esta mañana. Rosario o Alberto, muchas gracias. Amigos del público, les invito, como siempre, a continuar la evolución, el impacto, a seguir el impacto de la pandemia en cada uno de los municipios y estados del país a través de alcaldesdemexico.com, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de nuestro canal de YouTube, Alcaldes TV, y los espero el próximo lunes a las 9.30 de la mañana en otra transmisión donde seguiremos explorando las realidades de las distintas regiones del país. Les agradezco mucho. Hasta pronto, Rosario o Alberto. Gracias.